Títulos para cada partido de la cuarta temporada de Libertadores y Sudamericana, Libertadores Marte 14 de mayo Rosario Central UBS Universidad Católica, Central busca la revancha ante la UC para seguir la carrera en la Libertadores Nacional UBS Río de la Plata River busca asegurar la clasificación a octavos en Montevideo Antenacional Libertad vs Deportivo Tach Libertad busca destacarse en casa para no terminar relegado a la zona H 15 de mayo Talleres UBS Barcelona SC, Talleres busca una victoria clave ante el Barcelona para asegurar la clasificación San Lorenzo UBS Independiente del Valle, San Lorenzo, obligado a ganar para seguir viviendo en la Libertadores Cobresal UBS Sao Paulo, Cobresal busca pelear contra Sao Paulo para entrar en la pelea por octavos Jueves 16 de mayo El más fuerte UBS Estudiantes, los estudiantes afrontan un duro reto a la altura de The Strongest Guachipato UBS Gremio, Guachipato busca consolidar su liderazgo ante un gremio golpeado por inundaciones Sudamericano Marte 14 de mayo Club de carreras UBS Argentinos Juniors, clásico en la sudamericana, Racing recibe a Argentinos en un duelo clave Listar siempre UBS Defensa y Justicia, Defensa y Justicia busca estar a la altura de las circunstancias ante siempre listos para seguir en la lucha Miércoles 15 de mayo Sportivo Utrinidense UBS Boca Juniors, Boca Juniors obligado a ganar en Paraguay para no perder terreno en la sudamericana Fortaleza UBS Nacional, Fortaleza busca fortalecer su liderazgo ante un nacional que necesita desaparecer Jueves 16 de mayo, Belgrano UBS Delfín Belgrano busca defender su punto ante Delfín en un partido clave para el grupo C Real Tomayapo UBS Inter de Porto Alegre, Real Tomayapo busca darle la sorpresa a un Inter golpeado por suspensiones Jueves 17 de mayo Bragantino UBS Racing Club, Racing busca asegurar la clasificación ante Bragantino en duelo clave Deportivo Garcilas UBS Lanús, Lanús busca estar a la par de Garcilas o para seguir apostando en el grupo G Metropolitanos UBS Cuyabá, los metropolitanos buscan sumar sus primeros puntos ante un Cuyabá que necesita ganar Consideraciones Los títulos se crean considerando la importancia de cada partido, la situación de los equipos en la mesa y los objetivos que persiguen Se utilizan verbos en infinitivo, buscar, ganar, asegurar, etc. para que los títulos sean más dinámicos y atractivos Los nombres de los equipos locales están resaltados en cada título Se han incluido algunos detalles